de la Sinfónica Nacional, principal clarinetista de nuestro país, una actriz de cine y televisión peruana, una familia que regresaba de Europa asaltada en la puerta de su propia casa, son solo algunas de las más recientes víctimas de asaltos y ojos, solo en esta semana. Lo terrible es que en el caso de Luis Vargas, que es además conocido como este clarinetista tan pero tan importante en nuestro país, es que él se quedó sin la principal herramienta de su arte y talento, un clarinete que costaba cerca de 15 mil dólares de los que solamente hay dos en toda Latinoamérica. Encima del robo le vino a este artista la extorsión. Julio Chiquitaype, Richard Mandujano y Carlos Brown con el reportaje. Mi taxi estaba detenido, una moto lineal con dos personas, uno de ellos del detrás abre abruptamente la puerta y me apunta con alarma directamente. Así, me apunta de casa, muy cerca de la cabeza. Es la abrumadora inseguridad que irrumpe de pronto dentro de su propio auto, poniendo en riesgo su vida. Yo cuando miré, ya tenía la pistola del de atrás y el otro seguramente la tenía en la chaqueta, pero de inmediato fue rápido. Y el pata viene corriendo y se para ahí y me apunta con el arma. Me apunta así con las dos manos. Ese terrible flagelo de ser coaccionado con un arma de fuego, obligados a entregar todas nuestras pertenencias. Sentí un golpe fuerte a mi derecha. Cuando levanté la cabeza, habíamos llegado a un semáforo. De pronto, el señor ladrón rompió la luna. Se hizo un hueco y él metió su mano por ahí con una pistola. Encuenté siempre en motos lineales, camuflados en medio del intenso tráfico de Lima. Como comprenderán, entré en shock. No entendía qué estaba pasando, solo veía que alguien apuntaba hacia nosotros. Luego de unos segundos de gritar e imaginar lo peor, estiré mi mano y le di mi teléfono. Una alarmante situación que en solo una semana ha sembrado el terror, arrebatado bienes en la vida, dejando una huella imborrable en diversas familias. Nos bajan a los dos, nos encañonan. Yo agarro su arma del delincuente y empieza el forcejeo con él. Él hace el disparo. Él hace el disparo y se cae en la pierna. Donde hasta el robo de un celular puede costarle ser desfigurado por un cobarde criminal. Yo estoy acá y siento que hay una persona baja. Yo pensaba que era un vecino, alguien que se va a trabajar o no. Cae más cerca, más cerca y el cuerpo presiente que va a hacer algo y viene con un solo impacto. De frente a la cara del rostro. Y yo he hecho esto. Y al hacer esto, el corte de mi vida y de acá del brazo. Que si no pongo mi brazo también me vacía la vista. Esta noche, en Panorama, impactantes testimonios de la creciente ola criminal que ya parece haber superado todo límite. Llegas a Perú y tu bienvenida es un asalto tan violento que pone en riesgo la vida de tu madre. En vez de que las cosas mejoren y se ven peorando, o sea, nadie hace nada. La decisión que nos hemos tomado es irnos de acá. Y ya definitivamente es un hecho que vamos a salir de aquí. Luis Vargas Guevara es un músico profesional peruano. Cuyo extraordinario talento lo ha llevado a compartir escenario con artistas de talla mundial. Como Gordon Matthew Thomas o simplemente Sting. Aquí lo vemos junto al músico británico durante su concierto en Lima en febrero del 2011. Luis acompaña a Sting con un solo de clarinete. Mientras el cantante interpreta uno de sus temas más conocidos. Englishman en New York. Do you serve? No matter what they say. Do you serve? No matter what they say. De pronto, Luis hace gala de esa maestría que lo ha llevado a ser reconocido como el primer clarinetista del Perú. Y es ovacionado por el propio ex-cantante de Dápolis. Esa fulgurante pasión que lo ha convertido en el primer clarinetista de la Orquesta Sinfónica Nacional lo llevó también a compartir escenario con el propio presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski. Sin embargo, todos esos logros, todo ese talento innato quedó marcado para siempre esta semana cuando el flagelo de la delincuencia que nos acecha se cruzó en su camino. ¿Por qué estamos en este punto entre la avenida El Aire y Aviación, Luis? En este preciso lugar, mi taxi estaba detenido. ¿A dónde te estabas dirigiendo? Hacia el Teatro Nacional, a un concierto de la Sinfónica Nacional. Y una moto lineal con dos. Uno de ellos, el de atrás, abre abruptamente la puerta y me apunta con el arma directamente. De pronto, la tranquilidad de este músico era vulnerada por dos delincuentes armados y sumamente violentos en medio del intenso tráfico. Levanté la mano y le di el celular que tenía acá en la mano. Le dije, no, no, pensando que eso es lo que quería. Empezó a insultarme, a disparar su veces. Seguía con la pistola y seguía moviendo la mano. Entonces yo tenía el temor de que se le escape un tiro. De instantes en los que su vida estaba en manos de un peligroso criminal. Lo que hice fue simplemente jale la mochila. Le dije, llévate todo, llévate todo, no me hagas nada. Y seguía así. Entonces armó la mochila, se subió la moto. El del que conducía la moto estaba apuntando también al conductor. ¿Qué hacía el chofer de la moto? Él estaba acá y estaba apuntándole al, me imagino que al chofer, porque estaba en esa dirección. Y el otro estaba forzando conmigo, quitándome la muerta. Bajé como mirando, pensando que podía seguirlo, pero ya ellos habían ido. Fue muy rápido, creo que unos ocho o diez segundos, no más. Sin embargo, aquí no quedó todo. En medio de la grabación del reportaje, Luis recibió una extraña llamada telefónica. Se trataba de un extorsionador intentando negociar los artículos robados a este músico. Dime, ¿con cuánto cuesta tú para recuperar tu clarinete? Tengo entre 500 y 800 soles. ¿Cuánto cuesta? Tengo 500 y 800 soles ahorita nada más, porque tú tienes mi fierro, porque tú tienes mi clarinete, no puedo trabajar. ¿Qué voy a decir la verdad? Yo quiero vender triglicérides, pero nadie lo quiere comprar. ¿Cómo, cómo se ha molestado? Dime, tú dame una guerra. Pero confía en mí, peloco, yo veo que te voy a hacer. Yo lo que necesito es lo más... Pero, como te digo, pues, ¿cómo podemos hacer, peloquito? Escúchame, escúchame. Si lo hacemos de esta manera, mira, escúchame. Esto tiene número de cuenta. No, no, con número de cuenta no funciona eso, loco. Dímelo más dónde nos encontramos y yo te llevo la plata, don. ¿Por qué me sirven a mí esas cosas? Si yo no hay dinero, ¿sabes que no se refugia por dinero, no? Ya, peloco, escúchame, pues, mira, hagamos arco, encontremos en un punto, pues, encontremos en un punto. Músico virtuoso, representante del Perú ante el mundo, golpeado por esa violencia sin control. Pues me siento vacío, obviamente, ¿no? Es como si estuviesen llevado una parte de mí. Yo ahora me siento como un cantante sin voz o como un corredor profesional sin piernas. En solo una semana, otro hecho de violencia. Esta vez, la víctima, una conocida actriz y bailarina, pero el terrible momento que vivió a través de las redes sociales. Quedé con unas amigas en ir a comer en la noche. Como seguro íbamos a tomar algo con la comida, decidí ir en taxi. No importa ir a bordo de un taxi seguro o estar en una zona residencial de Lima. La velocidad de los delincuentes no tiene reparo alguno. Sentí un golpe fuerte a mi derecha. Cuando levanté la cabeza, habíamos llegado a un semáforo. Yo me asusté y le dije al taxista, avance. Había un carro delante. El taxista no sabía qué hacer, mientras los golpes eran cada vez más fuertes. Hasta que de pronto, el señor ladrón rompió la luna. Se hizo un hueco y él metió su mano por ahí con una pistola. Como comprenderán, entré en shock. No entendía qué estaba pasando. Solo veía que alguien apuntaba hacia nosotros. Luego de unos segundos de gritar e imaginar lo peor, estiré mi mano y le di mi teléfono. Tras el asalto, ambos delincuentes fugan del lugar, dejando una estela de impotencia y miedo. El pobre taxista me preguntaba varias veces, señorita, ¿le han disparado? Y yo me miraba el cuerpo y le decía que no. Los vidrios que me cayeron no me hicieron nada porque tenía una lámina. Por suerte, no me pasó nada. Solo fue el susto más grande de mi vida. Nunca había estado en una situación en donde la posibilidad de que me maten era tan real. Jane Romero me vio esta semana la velocidad desmedida de un cobarde asaltante. Ahí está Jane, llegando a casa con su equipaje, en medio de la noche. Los segundos después, su atacante pasa raudo tras él. A continuación, Jane Romero narra detalles de la salvaje agresión. ¿Cuándo es que llegas tú de viaje? Yo llego el martes en la madrugada. Siendo que era una persona baja, yo pensaba que era un vecino, le empezaba a trabajar o no. Y mi celular era en la mano, yo acá tenía más cosas. Ha sido un solo impacto, de frente a la cara, al rostro. Yo lo que he hecho es, yo estaba así. Que si no hacía así, de repente me agarraba la yugular. Y yo he hecho esto. Y al hacer esto, el corte de mi vida y de acá del brazo. Que si no pongo mi brazo también va a ser a la vista. ¿Cuántos puntos tienes tú ahorita en tu rostro? 80 puntos tengo en el rostro, 80. Desde acá, desde el lagrimal, desde acá en el rostro, hasta el casi, así pasa por mi nariz, por la esquina y hasta llegar al labio. 80 puntos. 80 puntos, y acá tengo 17 en mi brazo. Más de 90 puntos entre su brazo y el rostro. Describen el brutal ataque que sufrió. Por eso lo he hecho, arrebatarle un celular. Él me ha impactado tan fuerte que se ha caído. O sea, el tipo viene, te agrede y cae. Y cae. Y al ver eso yo reacciono, porque me había metido un puñete nada más. Y me bajo así y veo que mi mano se me adormece. Y se me cae el celular. Y ahí recién se iba el celular. La demencia criminal. Dejando un padre de familia. Marcado de por vida. El asedio de peligrosos delincuentes a bordo de motos lineales. Esta vez desplegando su manto de violencia. Son una familia que volvía al Perú luego de estar varios meses en Europa. El taxista abre la maletera, saca una maleta, yo saco otra. Y yo cuando estoy viniendo acá, a esta parte, acá, aparecen dos en una moto lineal. Nuevamente delincuentes armados. Coaccionando una familia en la puerta de su propia casa. Entonces yo dije, son asaltantes y yo me paro así, y el pata viene corriendo y se para ahí y me apunta con el arma. Yo me miro así encima y cuando estoy ya por agarrarle, el otro reacciona y comienza a disparar. ¿Cuántos disparos? Dos disparos al aire. Es en ese momento que uno de los delincuentes, mi hermano, intenta ingresar a la casa en busca de las maletas. Vi dos tipos y este, y entonces uno se bajó, entonces dije, ese es un asalto. A la hora que bajó, sacó el arma, entonces yo agarré la empujada a mi mamá. Tiró una patada a la puerta. Hice esto, pero no se cerró porque estaba la tranca. ¿Estaba la tranca, claro? Exacto, entonces la intención mía era proteger a mi mamá y protegerme a mí. De pronto, Pilar se arroja al piso e intenta a toda costa evitar que el delincuente ingrese a su casa. Lo único que hice era hacer es gritar y gritar como loca para que los vecinos me escuchen. Como no podía entrar del todo, o sea, metí a medio cuerpo y me puse la pistola en la cabeza. ¿Usted ha tenido el arma acá? Acá. Yo lo que hice era gritar y gritar para llamar la atención, no para ver si... ¿Tiene el arma acá? Sí, yo seguía gritando como loca y con el pie. ¿Para que no entré? Para que no entré porque él tenía medio cuerpo. Él miraba las maletas, o sea, él quería las maletas. En medio de los gritos, el delincuente logra arrebatar un bolso y fuga junto a su cómplice. Hace pensar que estamos aquí, en esta calle, y ahí está el cuartel general de la Marina de Guerra del Perú. No pasa nada, o sea, es un adorno más. Llegas a Perú y tu bienvenida es un asalto tan violento que pone en riesgo la vida de tu madre. En vez de que las cosas mejoren, se va empeorando, o sea, nadie hace nada. La decisión que nos hemos tomado es irnos de acá. Y ya definitivamente es un hecho que vamos a salir de aquí. Cuatro historias que grafican la violencia sin control que nos golpea a diario en todo Lima. Testimonios como delincuentes cada vez más avesados están al acecho, en el tráfico, en una avenida. Estén en la puerta de nuestras casas. Ya pasó un mes de gobierno y se están tomando algunas medidas. Una de las principales ha sido la reorganización. Empezar por lo que sería la reorganización de la institución policial que ha llevado, por supuesto, en estos días a darse a conocer el retiro de 39 generales. Y una vez que se reorganice, enfrentar así, según el ministro, en mejores condiciones la delincuencia. Por el bien del país, todos esperamos que así sea. Vamos ahora.